Por suerte hoy ingresan los niños, ya está todo pronto, esperándolos. Y sí, un año que, bueno, como dice el cartel de la bienvenida, es el comienzo de una nueva aventura, y una aventura que tenemos un montón de proyectos. El jardín, este es un jardín con características muy especiales porque es el único jardín de jornada completa que hay en la ciudad, donde ha habido un aumento de matrícula considerable. En este momento tenemos cinco grupos, y realmente muy contentas con todo lo que hemos propuesto para arrancar el año. ¿La matrícula general? En este momento estamos en 120 alumnos. Todos los grupos tienen maestro, además tenemos un profesor de arte y profesora de educación física. ¿Los proyectos de educación curricular, sobre qué conceptos y objetivos están dirigidos? Bueno, nosotros nos basamos en el programa de educación inicial y primaria, 2008, y en base a eso vamos a, a medida que los grupos vayan ingresando, que vayamos haciendo las evaluaciones correspondientes, vamos a ir viendo qué necesidades curriculares, objetivos y conceptos necesitan trabajarse durante este año. Normalmente los proyectos, si bien el proyecto institucional se hace a largo plazo, el nuestro se llama Crear, Aprender y Compartir, va a haber cambios, porque ha habido un cambio en la población de los niños, y bueno, eso va a apuntar a que a medida que vayamos trabajando en el correr de los dos primeros meses donde se hacen las pautas evaluativas, ahí veamos a qué puntualmente nos enfocamos.